Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Frank, soy el local advisor de Toronto y nos encontramos acá en Toronto Island. Quiero mostrarles un poco de las expectativas que traían los chicos que hoy se encuentran acá con nosotros. Hola, cuéntame cuál es tu nombre y por qué elegiste Toronto y qué es lo que más te gusta de este. Hola Frank, mi nombre es Juan Camilo, yo llevo ya 7 años acá en Toronto y la verdad es que me encanta porque es un lugar donde uno puede avanzar profesionalmente. Uno puede desempeñar demasiados cargos, demasiadas áreas. Canadá es un país que apoya muchísimo al desarrollo profesional, la educación es muy buena. ¿Qué es lo que más te gusta de Toronto? La biodiversidad de personas, la culturalidad que tengo acá y el ser libre. Bueno Mari, cuéntame, ¿por qué elegiste Toronto y qué es lo que más te gusta de este? Bueno, escogí Toronto porque es una ciudad multicultural, como todos sabemos, vienen personas de muchísimas partes del mundo. Tienes la oportunidad de conocer a muchas culturas, costumbres de muchas personas y eso me parecía súper interesante. También es una ciudad grande, entonces puede tener unas mayores oportunidades de empleo comparado con otras ciudades. ¿Qué es lo que más me gusta? Que puedes hacer demasiados planes, no importa la temporada, acá hay playa, hay parques, hay muchas cosas para hacer, entonces eso es lo que más me gusta, siempre tienes algo para hacer. Gracias. Y ahora desde Costa Rica estamos con... Dani. Pues todas las oportunidades que hay a nivel de crecimiento personal, digamos a nivel de trabajo, a nivel de estudios, todas las personas con las que nos podemos relacionar, todo lo que es las conexiones y las relaciones entre todos los países que aquí conviven es muy bonito.